Y esta es la revolución, you know, chalibat, come on, y esto es para ti hermosa Regalame una noche, regalame tu día, regalame tus besos, también tus fantasías Regalame una noche, regalame tu día, regalame tus sueños, también tu alegría Y es normal lo que sientes, yo lo entiendo, y te lo juro bonita, yo también lo estoy sintiendo La historia del amor pa' nosotros será cuento, tengo una nueva versión, permíteme, te la cuento Tu protagonista tiene una bella princesa, que linda está chica, toda una belleza Tiene en su alma el don de la valentía, de servir a los demás, de noche y de día Fierta y cansable mamá, trabajadora y mirada profunda y encantadora Tiene la energía que enciende mi sistema, y hablo de amor porque en cama es una fiera La chica del sueño de cualquier hombre, marítela que está en mi corazón y da vueltas en mi mente Mágico, profundo, sensual, transparente, y cuando toca mi cuerpo te juro que me enciende Regálame una noche, regálame tu día, regálame tus besos, también tus fantasías Regálame una noche, regálame tu día, regálame tus sueños, también tu alegría Ok doctora, continuamos, cuando estoy con ella se duerme en mis manos Altera mi latido y me llena de emoción, es una remamacita chica sexy Yo soy su negrito y me paso de intenso por amar bonito, la situación es difícil y amar no es sencillo Ella quiere su espacio y yo la quiero conmigo, ella sueño profundo, yo despierto soñando Ella tan prudente y yo cursi enamorando, ella dando puños y yo suave acariciando Ella se dirá el de diablo cuando desperta mi diablo, igual Indescriptible lo que está pasando, irrepetible que sea su mamacito Incomprensible pero somos locos, irresistible Regálame una noche, regálame tu día, regálame tus besos, también tus fantasías Regálame una noche, regálame una noche, regálame tu día, regálame tus sueños, también tu alegría Nuz Music, One Happy Island, Colombia en la casa, siéntelo